Es el tiempo que te ando buscando Hoy lo que te quiero yo decir Para decirte muchas cosas Escuchame cosas bellas Lo que yo siento por ti Quiero rayos de azul Cubados en la arena Y ver como se ponen Que el dorado hay morena Quiero rayos de azul Cubados en la arena Y ver como se ponen Que el dorado hay morena Quiero rayos de azul Cubados en la arena Y ver como se ponen Mamita loca, cosita linda, con ese cuerpo es que tú te ves divina Cuando caminas tú me vuelves loco, quiero comerte un poquito a poco Sentado en la talla con esa boquita, loca como el carmín Hilosamente yo a ti me acercaba, cuando mayor sentí Entre tu nombre me dijiste bella, es esta realidad, los ojos reflejan un mar de belleza Difícil de olvidar, que te escúchame mami ni nada Hoy lo que te quiero yo decir, que te escúchame cosa bella Lo que yo siento por ti Oye mami, tú sabes que el amor sin ti no tiene sentido Por eso te pido que vuelvas, y simplemente quiero decirte que Oh, tonight Tonight she'd might be more than friends Oh, tonight Tonight she'd be more than friends We're in the corner of our private room ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!